la animación mexicana recientemente tiene un gran auge y una mayor exportación internacional lucha por ser un mercado fuerte en latinoamérica desde empresas grandes como anime studios hasta animadores independientes luchan día a día por lograr nuevos contenidos mayor calidad y sobre todo una gran aceptación ya no sólo en niños ahora inclusive en adultos desde darcar el negas o incluso trino sergio lebrija y arturo navarro decidieron arriesgarse y entregar una propuesta emitida en mtv la familia del barrio esperando una gran aceptación para dar a conocer el humor pícaro para adultos sin embargo a pesar de su gran éxito no es lo que promete ser a pesar de que muchos de ustedes den su vida por esta serie la cruda realidad es que no es buena tiene demasiados errores tanto en animación narración diseño doblaje y más dejemos de un lado la animación limitada hecho en flash y también dejemos de un lado las actuaciones de voz que son horribles y que todas las hace sergio lebrija y que muchas de estas son distorsión vocal por medio de programas como audacity pero bueno eso puede ser justificable cuando miras una entrevista de arturo navarro y éste menciona que no quiere competir por animación sino por historias y por humor que es en lo que es bueno vamos a las historias la familia del barrio nos muestra a una familia claramente disfuncional mexicana que está compuesta de un abuelo pervertido que se la pasa masturbándose todo el día un padre que intenta sobrevivir en la realidad un hijo pero adolescente que no sabe lo que quiere y un tío mujeriego sentimental e inútil los personajes son predecibles demasiado predecibles sabes qué van a hacer cómo van a resolver los problemas no son personajes que muestren más de una emoción a excepción del noruego y solamente se mueven en una sola dirección no puedes crear una empatía directamente con ellos las historias que nos presentan simplemente rayan en tomar una broma de doble sentido explotarla y crear un episodio completamente basado en ello o tomar algo que se ha visto en otras series desde el abuelo enseñando a su nieto a masturbarse o una guerra entre el noruego y el pelucín para elegir al encargado del edificio son historias básicas que se pueden ver de mejor manera en otras series pero ahora vamos al humor vamos al humor de la serie la familia del barrio solamente consta en groserías humor escatológico disfrazado de humor negro y bromas de doble sentido que obviamente sacan a nuestro puberto interior de 16 años que se ríe cuando dicen cosas como no mames cabrón o cállate pendeja de la misma manera que lo hace vete a la verga el humor con groserías tiene como objetivo sólo una cosita ofender y mientras más lo uses en una serie más importante se volverá para el público y todo lo demás como los personajes la trama o la crítica social no les va a importar nada y por eso south park cayó en decadencia después de su temporada 3 y por eso la casa de los dibujos es otra serie horrible porque solamente se basan en cruzar la raya del insulto una y otra 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 vez se convierten en series que no tienen existencia más que decir groserías al aire y faltarle el respeto a todos y fuera de este humor basado en insultos y doble sentido viene la crítica social basada en las situaciones que ocurren con los mexicanos no bueno en méxico y más en la comunidad internauta de este país si dices que no ves televisión que las telenovelas son basura que laura bozo es estúpida que el gobierno es corrupto que hubo fraude electoral que el trite roba y que mucha gente en facebook es tonta entonces te ganas la aceptación de todo mundo la crítica social de la familia del barrio se basa en buscar las cosas que todo mundo odia en común y decir lo que todos piensan pero con groserías y chistes de hecho es lo mismo que la casa de los dibujos y aquí el secreto del éxito obviamente hay que tener un talento también para crear insultos que den risa con o sin groserías y si algo se le puede aplaudir a la familia del barrio es que sus escritores tienen talento para insultar de miles de maneras posibles 22 minutos es mucho para la familia del barrio episodios cortos como lo que tenían en internet funcionaba de mejor manera por ejemplo el cortito que le hicieron a la fifa que es oro puro pero en televisión las bromas que funcionan son muy pocas es como si de pronto vete a la verge tuviera su propia serie de televisión hay cosas que se deben quedar en internet la familia del barrio es la serie perfecta para sacar tu puberto interior pero si buscas una buena serie para adultos mejor mira bulla course man rick and morty gol en el insaciable o only americans estas series tienen el balance perfecto entre verdadero humor negro y coherencia y sin exceder el límite de tiempo esto es todo por mi parte yo soy chucho calderón y nos vemos en el siguiente vídeo aquí en la zona cero